Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de lo que hay es lo que es. Esa actitud donde se desvanecen todas las preguntas, porque no tiene sentido hacer ninguna pregunta, en función al hecho de que si lo que hay es lo que es, ya está. Sin embargo preguntas se hacen. Entonces hoy el tema que me gustaría tocar es, ¿qué es una buena pregunta? Porque generalmente todas las preguntas que se hacen tienen que ver con identificación con el personaje y cómo puedo arreglar mi experiencia o cómo puedo cambiar una cosa o la otra y así sucesivamente. Pero esas preguntas están diseñadas como lo he compartido ya en videos anteriores, de hecho hice un video sobre todo esto, sobre específicamente las preguntas trampas, toda pregunta es trampa. Pero todas esas preguntas están diseñadas para seguir sosteniendo el falso sentido de identidad de un yo. Entonces por eso es que una pregunta que es válida es una pregunta que apoya a desmantelar ese falso sentido de identidad, no una pregunta que lo sigue sosteniendo. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para curar el cuerpo? O ¿cómo puedo hacer para que mi pareja bla bla bla? O ¿qué hago en esta situación? Todas esas preguntas que van en esa dirección, todo lo que hacen es seguir alimentando la identificación psicológica con un yo que de por sí ya estamos diciendo que es falso. Pero claro, ese tipo de preguntas es lo que generalmente se quiere hacer, preguntar ¿cómo puedo arreglar algo en mi experiencia de mundo? Porque el miedo subyacente es a morir. ¿Qué es lo que está muriendo? El sentido psicológico de un yo que paradójicamente es la causa de todo sufrimiento y de todo miedo. Por lo tanto, para que el miedo se pueda desmantelar, tenemos que llevarlo a la raíz para que una vez que ya se corta el árbol de raíz, entonces lo que hay es lo que es y eso es lo que las palabras hacia donde apuntan, pero que no pueden ni describir ni tampoco te van a dar una experiencia. Esto simplemente es algo que simplemente se asienta, que hace perfecto sentido porque lo que hay es lo que es y no hay nada más. Y todo sufrimiento es identificación con la mente. Entonces vamos a explorar la idea de esas preguntas para que te des cuenta que la única pregunta digna de ser hecha es la única pregunta que no se está buscando respuesta sobre ella, que eso fue lo que compartimos en creo que dos videos anteriores. Y la pregunta es ¿Quién soy yo? Ahora, ¿por qué esa pregunta es tan importante? Repito, porque el objetivo no es recibir una respuesta. La pregunta simplemente apoya a cuestionar lo que me he creído ser para que se vaya desmantelando. Por lo tanto, el sistema de creencias que hemos establecido se desmantela a raíz de una negación. Esto no, esto no, esto no. Lo que dicen en hinduismo neti neti, esto no, esto no, esto no. Entonces, si utilizamos enseñanzas como un curso de milagros, este curso te conducirá al conocimiento, pero eso está más allá del alcance de nuestro programa de estudios y no hace falta de hablar de algo que va más allá de las palabras. O en la misma introducción, este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, remover los obstáculos que no te permiten experimentar el amor, el cual es tu herencia natural. Por eso es que te vas a dar cuenta que aquí no se está hablando de amor ni nada así por el estilo, aunque se utiliza la palabra amor esporádicamente, reconociendo que eso es lo que eres. Pero aquí no se está hablando de cómo llegar a, ni cómo iluminarte, ni cómo despertar. No hay un cómo. Aquí se está reconociendo constantemente que eres la iluminación, eres el despertar. O como dice el sexto libro de la serie, eres libertad. Eso es todo lo que se está recordando constantemente a raíz de observando lo falso. Lo falso es todo lo que te has creído ser. Y toda pregunta que la mente hace es para seguir sosteniendo lo falso, aun cuando se cree que está haciendo preguntas espirituales. ¿Tú ves? Entonces, esto lo escuché de Ayasanti, muy bonito, cuando él cuenta la historia que Ramana Maharshi decía, la pregunta ¿Quién soy yo? No es una pregunta que requiere respuesta. El objetivo de la pregunta no es adquirir una respuesta. Porque repito, la respuesta surge de la mente y la pregunta está diseñada para deshacer la mente. Entonces, la analogía que Ramana Maharshi utilizaba es como, la pregunta sería como un palo, un palo de madera que está tratando de remover el fuego. Hay fuego y entonces con el palo estamos removiendo el fuego. Lo que ocurre, no obstante, es que el fuego termina quemando el palo. Ese es el objetivo de la pregunta. Que la verdad, que lo que es, queme la pregunta, la deshaga. Y por eso es que la invitación constante es ¿Quién soy yo? Pero ¿Quién soy yo? no es una pregunta que está esperando respuesta. Es simplemente una pregunta que se hace y se suelta. Y de nuevo, la única razón por la cual esto aparenta ser difícil de atrapar es porque todavía quizá, no digo que este sea tu caso, pero quizá estás tratando de atrapar esta pregunta a nivel intelectual. Porque eso es como sigues sosteniendo el falso sentido de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y sigues haciendo la pregunta, pero hay una expectativa de una aparente respuesta. Por eso es que siempre se dice que para reconocer lo real hay que negar lo irreal. Yo no te puedo decir quién eres, pero lo que podemos es reconocer lo que no eres. No eres ese individuo, no eres tus pensamientos, no eres las sensaciones, no eres las circunstancias, no eres nada de lo que es perceptible. ¿Ves? Y eso lo que está invitando es a una muerte, a una muerte psicológica. A una muerte que solo se le tiene miedo porque nunca hemos investigado ni siquiera qué es esa muerte. Nunca te has cuestionado ni has preguntado. Solo te identificas con este yo y crees que si tú mueres vas a dejar algo detrás, los hijos, la familia, no sé, vas a terminar, es que no sabes ni siquiera lo que es. Y como nunca se ha investigado, pues entonces lo tomamos por hecho de que la muerte es algo negativo o algo que tiene, no sé, y simplemente es un descanso. Si lo miramos íntegramente, ¿qué es la muerte? Sino que un descanso. ¿No te gustaría descansar? Porque le tenemos miedo a ese descanso que es tan maravilloso. Que por eso es que nosotros todas las noches morimos, por así decirlo. Para descansar. Para recordar. Que no es nadie que recuerde, pero es lo que es. Entonces la vida nos invita constantemente a descansar. Y lo hace de muchas maneras. Pero como todavía hay una lucha constante de seguir sosteniendo este falso sentido de identidad, y si nuestro mundo aparenta ser muy placentero, nadie va a querer este camino. ¿Quién rayos quiere este camino si las cosas van como tú crees que tú quieres? Por eso es que estos videos y este camino no es para todo el mundo. Sabemos que no hay todo el mundo y esto es simplemente limitación de lenguaje. Pero como aparenta que hay un tú que está viendo este video y un yo que lo está compartiendo, lo que juntos queremos recordar es que hay un descanso inequívoco en el que puedes estar permanentemente, independientemente de tu mundo de apariencias. Y tenemos que empezar entonces por hacer una pregunta que de verdad valga la pena que sea apropiada, y la pregunta es ¿Quién soy yo? Que ni siquiera es una pregunta que se tiene que hacer, porque una vez que ya sabes en qué dirección esto apunta, ahora es simplemente observar la falsedad de todo. Pero no eres tú que lo observas, no eres tú que observas la falsedad de todo. El sistema de pensamientos del ego, que es la identificación con este yo, es el que cree que observa, es el que quiere tomar rienda ahora. Y en realidad lo que estamos recordando es que simplemente lo que hay es lo que es. Porque hay un deseo profundo por la paz. Cuando no hay un deseo profundo por la paz, esto no se puede asentar, porque siempre estamos distraídos con algo que queremos, con lo que deseamos. Lo cual no es correcto ni incorrecto, pero esa distracción es lo que nos permite que se suelte este falso sentido de identidad. El deseo por la verdad es el deseo por el deshacimiento de un falso sentido de identidad, que es lo que nos hemos creído ser. Por eso te digo constantemente e íntegramente, no hay nada en este mundo que yo desee sostener. Sin embargo, los deseos surgen como parte de un condicionamiento. Ahora, que esos deseos tengan lugar o no, eso es irrelevante, a mí me da igual. Mi única función es recordar lo que soy. Y a raíz de esa función se podría deducir que, bueno, la consecuencia de eso es que quizá en mi guión toca que yo me encuentre compartiendo videos, ¿a quién? A nadie, pero es lo que ocurre. Y en tu guión tocará que sea lo que sea. Ejercerás el papel de ese amor, de la extensión de salud a través de lo que hagas. Barrer calles, ama de casa o empresaria, piloto o músico. Este muy querido amigo que la música es una cosa que es su pasión y le encanta hacer los conciertos. Y él me dice, yo solo hago los conciertos para extender la luz de Krishna. Eso es todo lo que él me dice, todo el tiempo. Y es bello. Él no los hace para ganar, como te digo, publicidad, ni para hacerse famoso. Él simplemente lo hace porque él sabe que su deseo profundo es Krishna. Él no le importan los conciertos, solo que eso es su pasión, el compartir. Y él simplemente me dice, yo mi deseo profundo es agarrar la luz de Krishna. Ese es el término que le encanta utilizar y entregarlo a todo. Él tiene una foto de Krishna en todos lados. Y para mí, si tú me preguntas a mí, ese es mi único deseo, nada más. Solo que en vez de utilizar el término Krishna, yo simplemente utilizo amor, totalidad, esencia, para no darle una forma específica, pero está muy bien. Podría utilizar la imagen de Cristo o la imagen de, no sé. Porque este es un reconocimiento de ser y nada más. Entonces, a raíz de este reconocimiento, si en mi guión toca que yo comunique, pues comunicaré. Pero mi compromiso es con la verdad. Mi compromiso no es con esta experiencia de mundo ilusoria. Mi compromiso es recordar lo que soy. Y si en este mundo de apariencias toca que me encuentre haciendo esto, pues bueno, bienvenido sea. Mi música representa cada vez más ese deseo profundo por amar, por recordar. Y pueda que, como he escuchado antes, cuando llega un momento que esta comprensión queda tan inequívoca, pues pueda que ya no sea necesario que yo continúe en este mundo y por lo tanto ya pues desaparecerá este personaje. Pero mientras este personaje aparenta estar viviendo en este mundo, mi único propósito, si utilizamos esa palabra, es recordar lo que soy. Ese es el único regalo que de verdad vale la pena recibir. Como el video de ayer, te lo recomiendo altamente, que solo hay un regalo. No que en el mundo de las apariencias hay muchos regalos. No, el único regalo es recordar lo que soy. Eso es lo que estamos recordando aquí. Y esa pregunta es tan importante. Por lo tanto, cuando haces preguntas de qué hago con mi vida, qué hago con el mundo, qué hago con esta experiencia, cómo cambió esto, estás perdiendo tu tiempo, estás corriendo en círculos y por eso es que yo no siento la inclinación de ir en esa dirección ni responder ese tipo de preguntas. Porque todas son distractoras. Mi pregunta para ti, y por favor, quiero que escuches atentamente qué es lo que tú realmente deseas. Y si no es la paz de Dios, entonces, bueno, pues entonces quizá estos videos no son para ti. O quizá sabes que vas en esa dirección, pero todavía hay un deseo por el mundo de las apariencias, porque la mente está en su proceso de... está titubeando. Pues está bien. Entonces estos videos, maravilloso, porque esto es un taladro que va a decir lo mismo constantemente, independientemente de qué ángulo lo abordemos. Aquí yo no estoy para alimentar el ego. No estoy interesado en alimentar lo que tú crees ser. No estoy interesado en alimentar el mundo que tú quieres sostener. Yo estoy interesado en recordar lo que soy y a raíz de eso, que tú, tú puedas recordar lo que eres para que ese mundo que tanto estás sosteniendo se pueda caer finalmente y puedas descansar en la paz eterna, que es lo que es, lo que eres, lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Y por eso es que la actitud de estos videos de lo que hay es lo que es no es una actitud de no mirar o de rechazar o de tapar. Aquí no estamos tapando nada. Aquí estamos reconociendo que lo que sea que surja, por más intenso que sea, es simplemente eso. No significa nada. Ya no es una amenaza. ¿Tú ves? Que el mundo se te está derrumbando, que la vida está tirando para todos lados, que no sabes qué hacer, que estás perdido o perdida. Eso es lo que es final de la historia. Sin historia simplemente se observa el ocurrir de la vida teniendo lugar y la última historia que se tiene que dejar a un lado es la historia yo soy este cuerpo. Y esa es la que tenemos más miedo de soltar. Por eso cuando viene una enfermedad la gente se asusta. Pero cuando eres consciente de lo que eres ya no te asusta. Simplemente la vives sabiendo que no importa si te quedas o te vas porque nunca has estado aquí. Por eso es que el segundo libro, El regalo de la enfermedad, es tan impresionante en ese sentido porque te está invitando a que dejes de tenerle miedo a algo que te está invitando simplemente a que recuerdes que eres eso que trasciende la forma. Entonces ahí tú ves el regalo de todo. Ya sea una enfermedad, ya sea una circunstancia, qué sé yo, una bancarrota, una ruptura de relación, un accidente, sea lo que sea, tú te estás dando cuenta que todo es una invitación que se te está haciendo para que dejes de poner la atención afuera y empieces a traerlo otra vez a esto, al instante de lo que eres. ¿Quién soy? Descansar en eso. Eso es todo lo que se está haciendo aquí. Nada más. Yo no estoy haciendo nada más con estos videos. Si estás buscando resultados, si estás buscando cambios en el sentido de que cosas en tu mundo cambien, si eso es lo que tú deseas, repito, puede que haya muchos videos que apunten en esa dirección. Este no es uno de ellos. Este canal no es para eso. Este canal es por si deseas la verdad sobre todas las cosas. Y aquí estamos recordando juntos, entre comillas. Y eso es lo que yo hago a través de estos videos, recordar, nada más. No estoy haciendo nada más. ¿Qué de para mi guión? No tengo idea. Solo siento en lo más profundo de mi corazón que el reconocimiento de la verdad es todo lo que se va asentando, todo lo que se asienta y es tan simple, tan obvio, tan inequívoco. Y si es para observar la vida que me va viviendo hasta que la vida misma elija que ya este aparente yo deje de respirar y se desintegre en la luz de la verdad. Mientras tanto, pues bueno, estos videos se hacen. Puede que se sigan haciendo diario, pueda que se haga un día sí, un día no, pueda que uno al mes, uno cada semana, no sé, pero siempre sigue siga subiendo la inspiración, pues se seguirán haciendo los videos y eso, como te digo, el destino lo decide. Yo te puedo decir una cosa, solo sé que no sé nada y en ese reconocimiento de no saber nada, no sé si viste el video de decir que no sé nada es todavía creer saber. Si no lo has visto, chequéatelo porque hay una trampa muy sutil. La actitud de la que estoy hablando de no saber no es una actitud mental, es simplemente una forma de vivir totalmente rendido, aunque, de nuevo, las palabras nos limitan, o sea, porque la rendición no es personal, pero, ¿qué te puedo decir? Es, volviendo a lo que siempre compartimos y lo que recordamos juntos, juntos, que lo que hay es lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!